Hey que tal hunders, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el nuevo uniforme de Black Widow Y lo vamos a comparar obviamente con el uniforme de Infinity War y de Endgame A ver en que lugar colocamos el nuevo uniforme de la viuda Así que sin más motivos y más preámbulo, los invito a que todos en este momento dejen un like y se suscriban si aún no lo están Pueden seguirme por mis redes sociales, sobre todo por Instagram Por favor, es más divertido seguirme por ahí, casi no publico nada pero me pueden seguir Y después de ese spam, ninja Vamos a comenzar con el video, así que vamos a darle duro a la enmendruco Drago Vamos a comenzar con la viuda negra, nivel 70 Con el uniforme de Infinity War La verdad cuando le salió este uniforme, mejoró bastante Ya le habían metido un rework a este personaje, el rework Pues ahí se había quedado más o menos, la verdad es que este uniforme le ayudó bastante Pero aún le faltaba, es un pedazo de chispa Le faltaba un poco de chispa, que obviamente con el uniforme de Endgame pues lo logró Ahora, pues pasa que viene que entró el nuevo uniforme de 3099, 4099, no sé de qué año O sea, y la verdad es que al menos el que ya probamos de Iron Man pues resultó ser poco asertivo Entonces, en este caso pues vamos a comprarlo en plan en tiempos en la misma misión Y luego, por qué no, en Jefe Mundial también Y pues nos vamos a poder dar un vistazo más certero de qué onda con el nuevo uniforme Realmente para los que son nuevos y no tienen ningún tipo de uniforme Salen bien, no son lo mejor que hay, pero salen bien 46 segundos, vamos a ver qué tal el de Endgame Ok, estamos de regreso con el uniforme de Endgame Y también es este el mítico, nada más que tenemos la ventaja de que tiene sinergia Claro que sí, entonces la sinergia es muy importante ya en este juego Todo lo que le puedas aportar al personaje es bueno y es útil Y la verdad, de la mejora de Infinity War Endgame, la verdad es que es bastante De hecho vean cómo va arrasando en el piso, va súper rápido Y por cierto, le quiero enviar un saludo a Raimundo Muchas gracias carnal por prestarnos tu cuenta Para poder traer la review de los nuevos uniformes Bueno, del nuevo uniforme de la viuda negra Así que pues bueno, la verdad es que es un La viuda es, digo, Black Vido es un personaje muy bueno A mí me gusta mucho Y pues vamos a ver cuánto tiempo le logra partir el caparazón sombrío a Groot Va bien, va bien El daño que tiene es interesante, digo No es de los personajes que va a hacer más daño dentro del juego Pero sí ha mejorado mucho con el paso de su existencia por aquí Creo que habíamos hecho 40 segundos 39 segundos Un gran cambio conlleva a una gran mejora en el tiempo Bien, bien, bien Regresamos a toda velocidad Onda vital chaval Y pues tenemos aquí la Black Vido 3099 Que ya vi el nombre del uniforme Así que pues bueno, la verdad Sinceramente, visualmente Me gusta más este uniforme que los otros dos Como que siento que tiene un poquito más de iframe Ahora, la desventaja es que sus habilidades Como que parece que tardan un poco bastante más Entonces, aparentemente puede ser Que vayamos más lento Puede ser ¿Por qué? Porque el daño que tiene en área es bastante bueno La verdad, golpea muy bien por todos lados Entonces, habilidades largas Contra habilidades que hacen mucho daño en área Puede ser posible que Sea más rápida en misiones de historia Yo no descarto nada Pero pues la verdad Este es mi uniforme favorito De hecho es el que más daño le ha hecho a Groot Este es mi uniforme favorito Los 3099 Así que pues bueno Posiblemente si fue hasta más rápida Posiblemente 46 segundos Se tardó más ¿What? Yo lo sentí como que mucho más rápido Pero pues las habilidades son más largas Y más lentas Pero yo sentí esto Más rápido que rapidín Al momento de darle al like Pues bueno, les voy a enseñar Cómo está la cuenta Porque ni yo la conozco Ok, tiene cromos interesantes Este no me gusta mucho Pero bueno, el resto sí me gustan Tenemos 28 de recarga 6 de todos los ataques 28 y 21 de ataque físico Esto los tiene equilibrados Pero todos los ataques Los tienes por el suelo, carnal Vamos a ver la equipación Black, Mad, The Fucking Widow Puesto 33 ¿Eh? Ni uno ni dos 33, chaval 33 Tenemos por aquí Velocidad de ataque Probabilidad de crítico Daño crítico Ignorar defensa al máximo La recarga no está al máximo Nomás porque no fue al gimnasio un día Tenemos por aquí todo en 70 Como debe de ser Tenemos varias bendiciones de Odin Tenemos por aquí Ataque físico con daño crítico Ataque físico con recarga de habilidad Ataque físico con penetración de defensa Ataque físico con penetración Ataque físico con daño crítico Ataque con recarga Tenemos por aquí Ataque físico con penetración Ataque físico con daño crítico Y tenemos por aquí Ataque físico con daño crítico ¿Tenemos cuánto de ataque? 26 mil de ataque Tenemos todas las habilidades En más 6 como deben de ser Tipo máximo Tenemos fuerza de Hulk cabreado Todos los ISOs despertados Tenemos un PC de paciencia Tal vez el daño no se ve En plan muy comprometido Porque tenemos un novelisco de defensa Pero bueno, tenemos aquí todos los uniformes Que probamos, están en Mítico Vean, Mítico, Mítico Y Mítico Si se fijan, en todos no tiene uniformes Digo, en ninguno Tienen todos los uniformes completos Tienen más uniformes En este, que bueno, porque es el uniforme Que a mi parecer es el que vale más la pena Tenemos que este uniforme nos da Probabilidad de crítico en 20% Daño crítico en 20% Este nos da Probabilidad de crítico en 15% Y aumenta el daño crítico en 15% Y este nos da Exactamente lo mismo que el anterior Entonces vemos que a esta le modificaron Todas las habilidades Tiene esta que da Colmoción con paralización Esta tiene Aumenta la probabilidad de esquiva Esta no hace nada Esta tiene daño de colmoción Y esta tiene daño de colmoción Con paralización Así que pues bueno Ese fue el cambio Y pues Nada Pues vamos a probarla también En Jefes Mundiales A ver que tal está la Tusa Ok Estamos de regreso Medianoche La verdad es que hace mucho Que no juego con este personaje Así que literalmente Las secuencias Me las voy a inventar Ya saben que estos videos Salen un poco más largos Porque quiero comprar bien Los uniformes Bueno Lo mejor que pueda Así que pues bueno Vamos a ver que se cose Puse a medianoche próxima Porque según yo Es un jefe mundial Bastante bueno Para hacer de buen daño Posiblemente igual Corvus Nos podría servir Pero tendríamos que ponerle Un tema de liderazgo De ignorar defensa Y pues Más problema Aquí tenemos De momento La habilidad número 3 Y la habilidad número 5 Son las que tienen I-Frame La número 1 No tiene La número 2 La número 2 También tiene Tenemos 3 habilidades Con I-Frame Que pueda detectar El daño El daño está bien Digo No es un daño aquí Muy loco Tal vez si lo hubiéramos Si tendría un obelisco De aumento Del daño Pues haría más daño Eso es obvio Si no es un obelisco Yo creo que lo utiliza Para conquista O para algo así La verdad No estoy muy seguro Pero pues está bien Es un personaje Que de momento No tiene mucho juego Ojalá que para su película Pues le den un poquito Más de juego Y más jugo A su uniforme Que su uniforme Puede ser que sí Valga la pena Si es que le llegan A meter un uniforme De momento vamos a ver Si logro sobrevivir Para el cambio de ronda El daño Pues ya les digo Que pues está bien No es el mejor daño Del mundo Pero tampoco es el peor La verdad es que está Súper bien equipada O sea Tiene muy buen ataque En plan con los Hurus Entonces Estamos utilizando Una Black Widow Bastante top Bueno pues Treinta y tantos A nivel mundial Obviamente va a ser Un personaje top Así que pues bueno Vamos a darle Vamos a darle Ya vamos en la vida Número 10 La verdad La defensa Es buena Tenemos este obelisco Que aparte nos da esquiva Entonces por eso también Ven que Uuuu También ven que Podemos esquivar Uno que otro golpe Ok Morí 3 minutos 12 Hasta aquí llegué A la vida Número 10 Casi la vida Número 9 Vamos a ver Con el uniforme De Endgame Que supongo Que deberíamos De hacer muchísimo Más daño Ahí A ver que se cocina Amigos Ok Uniforme de Endgame Aquí tenemos La ventaja De que tenemos Un uniforme más Y aparte tenemos El 5% más En todos los ataques Gracias a la sinergia Entonces si deberíamos De notar Algún cambio Yo espero Yo espero que si Yo espero que si Así que Ojalá notemos Algún cambio Aquí tenemos que Por ejemplo La habilidad número 4 Nos da protección Antes pues no teníamos Protección La número 3 La número 2 Y la número 5 Siguen con Iframe La número 1 No tiene Pero la número 4 Nos protege Entonces pues bueno Ahí tenemos Una ganancia Si nos protegerá Por unos cuantos segundos Muy pequeños Pero en tema de daño Pues yo la verdad La veo muchísimo Más ágil No sé ustedes Como lo estén viendo Si es que se estaban Fijando en la vida Pero si Si estamos haciendo Más daño Obviamente Pues es Endgame O sea Estos uniformes Si los de Infinity War Se nos hacían Que entraron En plan full daño Ahora es que Estos Les dijeron Quítate Que ahí les voy Así que si Los uniformes De Endgame La verdad Son muy buenos Son todavía Muy recomendados Hasta que vuelvan A mejorar Los Vengadores Que yo creo que Igual en un ratito Más los vuelven A mejorar Así que si De momento Los uniformes De Endgame Tienen una gran ventaja A comparación De muchos uniformes En todo el juego O sea Están en un nivel Bastante bueno Llevaremos Unos 20 segundos De diferencia Y nos falta Todavía una barra De vida Para alcanzarnos En el anterior Entonces En tema de daño Fíjate que Posiblemente Están muy parejos No Bueno Aquí Aquí si Si alcanzó A remontar Aquí si alcanzó A remontar Si 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 remontamos Si llegaremos Creo que unos 10 segundos De diferencia Entonces Está bien Está bien Al menos con esta Ya aguantamos más Y si se fijan También estoy jugando Lo loco No estoy siguiendo Ningún tipo de secuencia Porque aparte No me sé De ningún tipo De secuencia La ventaja Es que la habilidad Número 4 Pues es que Nos da protección Posible nos da Protección de impactos No estoy muy seguro No, me parece Que nos da invencible Entonces pues Está bastante Fresco Frescoide Nos da invencible No Y me da todo el daño Como por un segundo Entonces Digo es una protección Bastante útil Para permitirnos Dar un golpe Entonces pues Está bien Está nice Está nice Creo que aquí Uy Logramos esquivar Si se fijaron Ni siquiera pensaba En cambiar el personaje Dije Si me matan aquí Ya me mataron aquí No estoy jugando En plan Para sacarme El jefe mundial Pero más sin embargo Si me lo logro sacar Pues mejor 2 minutos 50 Llegamos a la vida Número 6 Literalmente Ahí estamos Así que pues bueno Este es el uniforme De endgame A diferencia del The Infinity War Al menos a mi Jugando a lo loco Se me hace mucho más fácil Entonces pues si Me gusta más este uniforme No lo tengo Pero pues si se lo recomiendo La verdad Pero que pasa Como ya casi sale su película La verdad no se Si valga mucho la pena Mejorarla O sea Comprarle el endgame Yo diría Que si no tienen este uniforme Esperen Que faltarán 3 meses Para que salga su película 4 posiblemente Al fin y al cabo No son años Entonces Bien Bien Y luego también Sabes que tienes Un grave problema Si de repente ves Que va a salir Una película nueva Y ya estás pensando En que posibles Uniformes O que posibles Personajes van a entrar Al juego Entonces Si amigo Si tu eres de los Que piensa eso Déjame decirte Que estás enfermo Como yo Así que pues nada Yo creo que No me la voy a pasar No nos quedamos a nada Nos quedamos a nada Y pues bueno Literalmente Yo me doy Con que si me la paso Yo me doy Con que si me paso El cifro mundial Entonces vamos a ver El nuevo uniforme A ver si llegamos Al cambio de fase Ok Estamos de regreso Con la última review Con el último uniforme Añadido A la Black Widow La verdad Se me hace buen uniforme Este si Este si Puedo decir Que si Estuvo bien Este si puedo decir Que estuvo bien Este uniforme Si me termina Al menos visualmente Si me termina de gustar Aunque bueno Si se fijaron Ahí literalmente La habilidad se fue a tomar Por Kletus No nos sirvió de nada Entonces pues bueno Así pasa cuando sucede Amigos Así pasa cuando sucede Y el personaje Decide no pegarle Al enemigo Pues eso es exactamente Lo que pasa Ahora que parece ser Que si queda más desprotegida Lamentablemente Comparándolo con El de Endgame No No eh Comparándolo con El de Endgame No Osea no 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 me termina de gustar Más que el de Endgame Digo Sería muy raro Que me gustara más Que el de Endgame La verdad Si se fijaron No me gustó Por una simple razón Que es muy fácil Que te esquiven La habilidad Y lo peor Es que no corta La habilidad Osea Sigue atacando Como si de verdad Le fuera a pegar A alguien Eso pues No me gusta Si se fijan Tenemos la habilidad Número 4 Bueno Ya iba a decir Que la número 5 Pero no es cierto La número 4 Eh Tiene iframe La número 5 Parece que tiene iframe Pero luego No Osea Tiene como un iframe Cortado muy extraño Ahí le corté la habilidad Porque soy un crack Eh Osea El daño es bueno Osea Si se fijan Al menos El daño A mi Ya se me hace Que este uniforme Me van a matar Tengo que cambiar Porque me van a matar Me mataron Osea Ni siquiera Me dio tiempo De cambiar A ver Aquí tengo que Recalcar unas cosas Eh Este uniforme Se me hizo mejor Que el de Endgame Porque tiene Un poco más de protección Quizás no es la más adecuada Pero tiene un poco más de protección También el daño Era bastante bueno 3 minutos 29 Y ya estábamos a punto De hacer el cambio de fase No me acuerdo En que tiempo Con el de Endgame Hicimos el cambio de fase Pero con el de Infinity War Ni siquiera llegamos Entonces Igual 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 Que el de Ironman Pondría Infinity War A mero bajo Este en medio Y el de Este ¿Cómo se llama? El de Endgame Hasta mero adelante Yo creo que con el Capitán América Va a ser muy parecido De hecho me sorprendería O bueno Quién sabe El de Capitán América Si lo dejaron muy malo Ese sí Posiblemente Si es el peor De todos los uniformes Pero bueno Hasta no probarlo No les sabré decir Muchas gracias A todos por ver este video Si llegaron hasta acá Dejen la viuda En los comentarios Sabré que llegaron hasta acá Y se los voy a agradecer Y pues nada Recordarles que Me pueden seguir Por mis redes sociales Los invito a que me sigan Sobre todo por Instagram Y pues nada Chavales Déjenme en los comentarios También que opinan De este uniforme En donde colocarían Este uniforme En primero Segundo Tercer lugar Y pues nada Me voy Me despido Adiós Y yo Que no me pillos Adiós Gracias.